Vamos ahora con el subtema 2 de la lección 2 del módulo 11. ¿Cómo aplicar y editar materiales aplicados a una superficie? Como ven, esta es la casilla con la que hemos estado haciendo nuestras pruebas básicas. Vamos a aplicar algunos materiales. Estando en 3D Modeling, vamos al label de visualizar y activamos el browser de materiales como aprendimos en videos anteriores. Lo primero que tenemos que hacer es escoger los materiales que vamos a usar. Entonces, esos materiales vamos a usar para las paredes. Vamos a usar un tipo de ladrillo común. Recuerden que tenemos que llevar los materiales para que sean parte de nuestro documento a la franja de arriba de esta paleta. Vamos a utilizar también para el techo y la placa de piso, vamos a utilizar un tipo de concreto. Entonces, concreto y aplicamos este flat. Y para las puertas vamos a seleccionar algún tipo de madera de panel. Podemos buscar algún tipo de plywood. Y para una ventana que hicimos, vamos a utilizar el vidrio. Así que vamos a usar, podemos usar este light blue. Perfecto. Ya seleccionamos los materiales que van a ir y a venir en el archivo de nuestro dibujo. Si no los ponemos aquí arriba, no son parte de nuestro dibujo. Ahora, lo siguiente que empezamos a hacer es aplicar. Tengo varias opciones. Vamos a elegir también algún tipo de pintura para combinar. Esto es sencillamente pintura. Vamos a darle un color diferente. Para que sea bastante visual, vamos a elegir este marrón. Esto es pintura brown y esto es ladrillo. Así que vamos a hacer el frente de nuestra... La parte fácil sería sencillamente añadir el material al objeto entero. Entonces, vamos a hacerlo lo fácil primero. Vamos a elegir el concreto y se lo vamos a aplicar a la losa de techo. Simplemente me paro sobre el material, pico sosteniendo el material con el botón izquierdo y lo arrastro mientras tengo ese botón apretado. Y cuando esté sobre el objeto al que quiero aplicarle ese material, simplemente suelto. Y allí quedó el objeto con el material que le apliqué. Lo mismo vamos a hacer con la losa de piso aquí abajo. Pico, arrastro. Cuando esté sobre la losa de piso, suelto. Y allí quedó la losa de piso y la losa del techo con el concreto. ¿Cómo lo veo? Enciendo la visualización y allí quedó el concreto asignado. Esa gestión es muy sencilla de hacer. Lo que voy a hacer ahora para facilitar el trabajo es que voy a apagar el layer del techo. Voy a home y apago el roof para poder ver lo que sucede en el resto del material. Ahora, entonces, voy a aplicar ladrillo. Pero ladrillo es un ladrillo decorativo lo que yo quiero. Entonces, solo lo quiero aplicar en la fachada de mi casa. Entonces, cojo el ladrillo, lo pico y con el... Debo tener el botón de control oprimido mientras hago la operación. Control primero y selecciono el material y lo suelto sobre la cara que deseo. Entonces, miren la diferencia. Mientras tengo oprimida la tecla de control, puedo aplicar el material solamente en la cara que yo deseo. Voy a devolverme. Si yo no oprimo la tecla de control y arraso lateral, el ladrillo queda aplicado absolutamente toda la construcción. Todo el objeto. Y no es lo que deseo. Así que vuelvo. Oprimo control, elijo el material y arrastro y lo pongo sobre la cara que deseo. Allí quedó aplicado el material. Al resto, yo le voy a aplicar otro tipo de material, estuco puede ser. Entonces, vamos a elegir un color claro para dentro de la casa y vamos a elegir este oliva para dentro de la casa. Control y voy por todas las paredes asignándole ese color. Entonces, aquí yo puedo ir a visualizar, encender, apago y vuelvo y enciendo para ver esas texturas. Aquí lo apagué, aquí lo encendí y ahí tengo. Ok, algo importante, muy importante, es que no necesariamente la textura que yo aplique viene en una escala adecuada para mi dibujo. Lo que está sucediendo con este ladrillo que miren esa escala, eso es diminuto. Entonces, tengo que ajustar la escala. Para efectos de facilitarles a ustedes ver la pantalla, voy a apagar incluso la placa de techo, que es mi piso, para que no se vayan a confundir con nada. Y yo aquí he hecho algo. En la presentación ustedes van a ver las dimensiones del ladrillo que yo estoy usando para esa representación del ladrillo en la fachada del edificio. Yo lo dibujé aquí también en las dimensiones que yo deseo trabajar. Recuerden que el ladrillo viene en una cantidad de tamaño impresionante. Así que usted tiene que definir cuál es el tamaño que usted necesita. Entonces, ¿cómo usted trabaja ese ladrillo? Ok, lo primero que necesita para modificar la escala es identificar el material que aplicó. En mi caso es este ladrillo común. Hago doble clic sobre ese ladrillo y me aparece el editor del material. Ahora voy a hacer doble clic sobre la imagen y me aparece este nuevo editor de la posición, la escala y el patrón a través del cual se va a repetir el material si eso aplica. Entonces, para este caso yo necesito que el ladrillo que está aquí, que apliqué, quede más o menos de este tamaño de mi referencia. Yo ya identifiqué ese tamaño, así que yo voy a tomar el camino fácil. Pero básicamente lo que usted tiene que hacer es hacer link aquí para que su modificación ocurra en alto y ancho. Se pone en azul y usted mire que si lo suelta, tiene que estar muy pendiente de que esa modificación ocurra en estos dos espacios a la vez. Mire cómo está ocurriendo arriba y abajo, arriba y abajo. En mi caso, yo ya identifiqué que esta modificación es de tres pies, dos pulgadas más o menos. Mire lo que sucedió. Ah, on do, no se me asuste. Vuelve y pone esto. Link, tres pies, dos pulgadas. Ah, es que aquí está. Tres pies, dos pulgadas. Pies, dos pulgadas. Enter. Y allí, más o menos, ¿verdad? No es una medida exacta. Este tamaño es similar al de mi referencia. Y note ya cómo es diferente la proporción de las piezas del ladrillo. Otra cosa que va a suceder es que note que esto está torcido. Esto está desbalanceado. Mire este ladrillo donde empieza, si sigue la línea. Entonces, ¿cómo modifica esa rotación? Rotación. Aquí mismo también. Mire, en esta parte dice rotación. Entonces, usted puede traer. Y mire, usted lo puede modificar como usted desee. Si ve que lo puede poner en diagonal, usted allí puede modificarlo más o menos a ojo. Pero si usted tiene ya un factor o una cantidad específica, en mi caso es 178.5. Yo ya identifiqué que ese es el ángulo al que yo necesito para que quede lo más recto posible. Y entonces allí, lo aproxima a 179. Pero note que si pongo 179 exacto, no que se tuerce todavía. Entonces, es 178.5. Aunque usted ponga el punto 5, él lo va a aproximar, pero le va a respetar esa medida que usted alimentó. Y entonces allí yo cuadré ya la dimensión y el ángulo de ese ladrillo. Ahora voy a ir a las puertas. Entonces, quiero aplicar el material que seleccioné para las puertas, que en mi caso es madera. Entonces, esta madera apply. Y lo llevo a la puerta total. Allí note que la dimensión de esa veta es o muy pequeña o muy grande. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Hago doble clic sobre el material, doble clic sobre la imagen, me aparece el editor. Y entonces yo puedo modificar esa veta o hacerla más pequeña o hacerla más grande. Una de las cosas que les quiero mostrar aquí no es repetirles el ejercicio de la escala, sino que usted puede rotar la veta también. Entonces, otra forma en que puede suceder esa rotación es, mire en diagonal. Y entonces usted puede sacar un mejor provecho de la apariencia del material en su render, modificando esa rotación. Usted también con esta herramienta del mapping, en box, aquí a esta, usted puede modificar, mire esto. Puede modificar cómo se ve la textura. Aquí usted no está rotando el objeto. Usted está rotando la textura. Puede jugar con ello. Recuerde que lo que estamos haciendo en este módulo y en estos videos en particular es, despertando su curiosidad para que juegue con los renderings y todos los efectos que usted puede provocar. Desarrolle sus propias técnicas. Haga sus propios ensayos. Para terminar, quiero aplicar el cristal a esta, el efecto cristal a esta ventana. Entonces, como ya cargué el cristal, simplemente lo descargo sobre la ventana y ahí está mi efecto cristal sobre la ventana. Si yo, en la madera, la puedo llevar allá también. Entonces, mis dos puertas son en madera, el frente es en ladrillo, las paredes, el resto de las paredes es en estuco. Puedo aplicar diferentes colores a gusto y necesidad. Recuerde que aquí esto no es una clase de artes gráficas ni de cuán bonito me queda. Sino estamos enseñando los parámetros básicos para que usted pueda alimentar una característica de material dentro de su rendering. Mantenga la tecla oprimida de control y lleve el material hacia la pared que usted desea. Lo otro que nosotros vamos a hacer en este instante es encender el layer de techo para que nuestra simulación con materiales quede lo más real posible. Y vamos solamente a sombreado y podemos ver qué maravillosa que haya esa casita con esas aplicaciones de materiales. No se ve el ladrillo porque los materiales y las texturas en este momento están apagados, pero si usted los enciende puede ver todas esas texturas en su rendering. Hasta aquí este video. Sigan trabajando, sigan ensayando con la aplicación de materiales en sus dibujos de AutoCAD. Esto es un mundo y usted puede sacar mucho provecho para sus proyectos e incluso puede desarrollar una pequeña empresa de hacer rendering de proyectos de ingeniería civil. Espero que hayan disfrutado este video.